¿Qué es el COPLADE? ¿Qué es el COPLADE? ¿Qué es el COPLADE más grave que ha tenido el Estado? Es decir, grupos de funcionarios públicos en forma independiente, de acuerdo con sus propios intereses, tienen a sus simpatizantes, vamos a llamarle así. Y esto ha pervertido muchos recursos y mucha aplicación directa de parte de los pocos fondos y recursos que tiene el Estado para desviarse. Y esto ha generado la creación de 600, dicen algunas gentes, organizaciones de carácter social, que algunas son representativas, otras realmente son negocios de algunos cuantos vivales. Y, bueno, este conflicto de intereses se vuelve muy complejo. ¿Cuál es tu función ahí en este caso? Independientemente de la función que le toca a la Secretaría General de Gobierno. Sí, mire, nosotros tenemos contacto con las organizaciones sociales, y hay de organizaciones a organizaciones. Todo trabajo de esa naturaleza surge porque hay que responder a ciertas necesidades que a veces no se pueden atender por falta de recursos. Entonces hay un campo propicio para que surjan la protesta, la demanda social, la demanda social, que es legítima en la mayor parte de los casos, porque cualquier función de una organización debe partir de una realidad. Si no, no tendría ningún sustento. En cuanto a eso, se tiene también que priorizar. Y se ha establecido un esquema de comunicación importante porque finalmente debemos ser muy cuidadosos de que no se responda únicamente a cuestiones de tipo clientelar, sino que respondan a las políticas públicas que mencionabas hace un momento, Jaime, de tal forma que no se nos disperse tampoco el esfuerzo, porque implica recursos, de tal manera que se tiene que ver. Uno, que vayan en un esquema que responda a las políticas públicas que marquen los gobernadores del Estado. Segundo, que tengamos un impacto en los niveles de bienestar de la gente medible, porque no se pregunta cómo es posible que después de tanto dinero erogado en programas, los niveles de pobreza se hayan incrementado. Entonces, algo está pasando mal. Y es un problema estructural también. Es un problema estructural porque las cuestiones tienen que haber una combinación de recursos orientados al crecimiento económico. Si no tenemos crecimiento económico... Lo hemos orientado a la dádiva, no al crecimiento. Yo diría que lo hemos orientado a la cuestión de políticas de desarrollo social, que no está mal. Vivienda, salud, educación... Es correcto. Grupos vulnerables, ¿no? Grupos vulnerables, sí. Pero debemos buscar un cierto equilibrio entre los recursos orientados al crecimiento económico, porque necesitamos generar riqueza. Y no se trata de distribuir la pobreza, sino que no se trata de distribuir la pobreza, se trata de disminuir la pobreza. Entonces, ¿cuánto dinero orientado al crecimiento económico y cuánto dinero orientado a las políticas de desarrollo social? No alcanza para satisfacer plenamente los requerimientos que tenemos. Por ejemplo, si me preguntaran cuánto se necesita información multa de capital físico en Oaxaca para crecer al 4 o 5 por ciento, pues le diría 800 millones de dólares anuales. Entonces, no los tenemos. Y eso es un monto que luego habría que ver que fueran orientados correctamente hacia aquellos sectores que realmente fueran a impactar. Y la parte de la orientación que fueran ejecutados correctamente... Y que no hubiera corrupción para que llegaran... Y que llegaran a los 800 millones de dólares. Sí. A ver, a ver, aquí yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene algún dato que le pueda decir a la gente qué porcentaje, o a lo mejor no se puede medir un porcentaje, eso es muy difícil, pero cuál es el nivel de afectación que se tiene en todo esto? Es decir, yo me lo imagino de repente en su escritorio, planeando, consultando con los sectores, definiendo, que apruebe el gobernador, que ese recurso va para allá, efectivamente, ver que vaya y que se ejecute y que se ejecute bien. ¿Qué representa la corrupción en ese flujo, en ese trayecto? Bueno, mire, es muy difícil de cuantificar. Eso es cierto. Que existe, existe. Y que es uno de los problemas más graves, es uno de los problemas más graves. O sea, sí es un problema grave, ¿no? Es algo ahí con... Ah, bueno, se roban, pero... Mire, corrupción siempre ha habido. En todo el mundo, en todos los países. En todos los países ha habido corrupción. La cuestión es que se ha desbocado. Y se ha desbocado también por otra razón bien importante, por los niveles de impunidad. Ya saben que no van a ser castigados, y entonces, pues yo lo hago, total, ahí luego me arreglo. ¿Es correcto? No, no solamente se lo puede castigar, pero a ver, si te robaste 500 millones de pesos para que te castiguen por un año, dos años, pues yo también le entro... Me río, ¿no? O que me inhabiliten por 80 años, ¿no? Sí, hombre, inhabilitame por mil, pero ya me llevé 4 mil vios. Entonces, ahí estaba Alfredo Velasco, que vino con nosotros en un programa, denunciando cómo se orquestaba en la oficina de Jorge Castillo los moches de las empresas. La mía era una, pero éramos 50, que teníamos que... Entonces, o le subo el precio, o te entrego una cosa de baja calidad. ¿Por qué? Pues porque no voy a absorber yo el moche que te doy. O se lo subimos, y si no se puede, entonces yo le bajo la calidad. Es uno de los fenómenos que estamos resintiendo ahorita, de empresarios en crisis, en números rojos. Ahora, en este tema, ¿usted tiene ya mediciones de cómo quedó el sexino anterior? Yo tengo la impresión, y ahorita estaba viendo unos temas de Coneval, pero no está actualizado al 2016. ¿Sí hubo? ¿Se combatió la pobreza y la pobreza extrema? Por ejemplo, ¿sí hubo un resultado positivo? O he leído algunos, en la jornada leí un reportaje que decía Gavino, quedó por abajo de cuando él llegó. ¿Qué información tiene usted? Es correcto. En Oaxaca, en uno de pobres se aumentó. Eso es medido por Coneval. Ahora, Coneval no ha actualizado las evaluaciones, por ejemplo, en el 2015. Está en el 2014. Está en el 2014, por una razón, porque hubo un conflicto ahí en la metodología. Yo lo vi, pero no lo tengo así muy... Entonces, la Secretaría de Desarrollo Social Federal, el INEGI, que establece las mediciones, los indicadores, la metodología para elaborar, los indicadores, las evaluaciones las hace Coneval, pero la información la genera el INEGI. Entonces, si cambian los conceptos de, por ejemplo, de integración de una canasta básica o componentes de cambio de método para la medición, a la hora de levantar las estadísticas, pues le resultó que los pobres se habían disminuido de una manera muy importante. No recuerdo ahorita el porcentaje, el coronel dijo, pero un tantito. No podemos comparar porque cambiaron la metodología. Entonces, no podemos validar en base a esa nueva metodología, porque también no fue previamente compartida con Coneval. Entonces, por eso no van a aparecer esos datos. Y sí quisiera mencionar un punto que creo que es importante para lo del seguimiento de la inversión pública y de las acciones del gobierno en general, los servicios públicos también. El gobernador del Estado hizo una modificación, una adición a la ley estatal de planeación y crea una instancia que es órgano de esa autoridad también en el marco del sistema estatal de planeación democrática. Se llama Comité Técnico. ¿Qué es el Comité Técnico? Es un comité ciudadano en el que participan investigadores, académicos, autoridades. ¿Y cuál es su función? Bueno, dar seguimiento también en las regiones de lo que el gobierno emprende, ya sea federal, estatal o municipal. Porque los gobiernos tenemos la obligación de publicar cuánto se está invirtiendo en un lugar, en un municipio, por ejemplo, agua potable, quién la está ejecutando, qué dinero está destinado, cuáles son las metas, kilómetros, de redes de distribución o lo que fuera, quién es la dependencia que ejecuta, si es por contrato, qué empresa es la que tiene el contrato, para que se transparente la información. En eso el gobernador nos ha indicado, nos ha instruido, para que se trabaje de manera muy puntual, para que toda la información de lo que haga el gobierno del Estado y lo que está haciendo el gobierno federal, coordinado con el gobierno federal, por supuesto, y los gobiernos municipales, pueda tener conocimiento de la población. Vamos a un corte y vamos a regresar sobre este tema que es muy importante. Sí.